Saludos cordiales, mi nombre es Bolívar Lucio, yo soy director de Editorial del IEA y en esta ocasión tengo de invitados al Dr. Patricio Aroyer, rector del IEA y a mi estimado colega también Dr. César Udor, Coordinador General de Investigaciones que son dos de los autores que han participado en la publicación de este documento de trabajo publicado en nuestro repositorio digital Mirada Pública, que lleva como título Ecuador Junio 2022 Movilización y Réplica Estatal. Estos documentos desde distintas aproximaciones proponen, analizan los antecedentes, los actores, los repertorios, los resultados de estas movilizaciones y también una comparación entre este evento y aquel de octubre de 2019. Advierten los posibles riesgos de que estas circunstancias devengan en una circunstancia de donde estaba fallido y se proponen mecanismos, sobre todo mecanismos de política pública para fortalecer el diálogo y encontrar soluciones equitativas. Esto en el marco de nuestro repositorio digital que alberga documentos de política pública, investigación académica, que proponga insumos y herramientas a los tomadores de decisiones. Sin otro preámbulo, me gustaría dar la palabra a mis colegas en el mismo orden en el que aparecen publicados su trabajo. Así que en primer lugar, por favor, doctor Aro, su intervención. Gracias Bolívar, cordial saludos a quienes nos siguen a través de las redes de nuestra institución, el Instituto de Horto Estudios Nacionales, la Universidad de Postgrado del Estado, César, cordiales saludos. El octubre del año 2019 y junio del año 2022 diseñaron un escenario al país, un escenario de violencia que puso en una situación de ingobernabilidad al Estado ecuatoriano. Esta situación de ingobernabilidad recibe por la ciencia política un crudo calificativo, y ese crudo calificativo es del Estado fallido. Varios autores han calificado al Estado como fallido en circunstancias en que se pierden las capacidades del Estado para controlar sus elementos constitutivos. Y estos elementos constitutivos debemos recordar territorio, población y autonomía o soberanía. En estas condiciones, entonces, el escenario que vivimos los ecuatorianos en el 2019 y el escenario que vivimos los ecuatorianos en junio del 2022, realmente el Estado perdió, de alguna manera, el control sobre estos elementos constitutivos. Y perdió, no por una acción del gobierno, perdió simplemente porque los factores adversos que provocaron las movilizaciones superaron la capacidad del Estado ecuatoriano de poder controlar esas acciones. Es decir, los factores adversos estuvieron o tuvieron mayor acción y mayor fuerza que la fuerza propia del Estado ecuatoriano. Entonces, ahí, de alguna manera, se diseñó un Estado fallido o la proximidad a un Estado fallido. Sin embargo, se dieron elementos en diferentes sectores en que el Estado lo pudo controlar. Por ejemplo, la libre movilidad. La libre movilidad fue totalmente bloqueada por estos factores adversos que en un momento determinado se constituyeron en una amenaza para la seguridad del Estado ecuatoriano, para la seguridad de los ecuatorianos. Desde el análisis, nosotros queremos o hemos querido presentar en este documento de trabajo que está hecho en una extraordinaria edición. Yo quiero felicitar de esta manera a la dirección de ediciones del Instituto de Autos y Estudios Nacionales porque Ecuador junio 2002 no solamente recoge el análisis como Estado fallido sino también el análisis de lo que sucedió en ese escenario marcado por la violencia y por la violación de derechos soberanos de los ecuatorianos y del Estado ecuatoriano para caer en un proceso que estaba cerca de lo que era el Estado fallido. Muchas gracias. Habrá la oportunidad de darle nuevamente la palabra al doctor Aro cuando se establezca una conversación entre nosotros. El trabajo del doctor Ulloa también aborda puntos muy relevantes como la descomposición económica sobre la participación de líderes de gobiernos locales y también como la sociedad civil interviene como un mediador en ese tan frágil y complicado diálogo. Así que, por favor, quisiera anotarte bien, no olvidarme que Mauro Vaquero, un colega de la Coordinación de Investigaciones, también hizo un aporte y es el conductor en este artículo. Adelante, por favor, César. Muchísimas gracias. Un cordial saludo a la audiencia. Siempre para mí será un honor compartir con el rector de la Universidad y también con quien dirige el componente editorial de la misma. Quiero yo decir que el bien más escaso de la sociedad ecuatoriana al momento es la confianza. En ese sentido, apenas uno de cada diez ecuatorianos y ecuatorianas cree en el otro. Y poco sobre la mesa este elemento porque se produce un estallido en un contexto en donde nadie cree en nadie. Es decir, hay un descrédito total de las instituciones, por decir, apenas el 5% de la población le da credibilidad al primer poder del Estado, que es la Asamblea Nacional. Es decir, ni siquiera uno de cada diez cree en la Asamblea. Apenas entre el 3 y el 4% cree en los políticos y las políticas. Y también tenemos un descrédito por el mismo desgaste en la administración de la función pública por parte del Ejecutivo. Es decir, el estallido de junio de 2022 se produce en un momento donde históricamente y desde la transición a la democracia nunca se ha visto tanto desánimo de la población ecuatoriana. Sumado a esto, que siete de cada diez no tienen empleo, que el primer motivo o la primera causa de suicidio, digamos la primera causa de muerte en los jóvenes es el suicidio, y que uno de cada tres niños y niñas padecen de destrucción crónica infantil. Sin tomar en cuenta, no es cierto, serios problemas con que doscientos mil bachilleres al año se quedan por fuera del estudio de las universidades. Es decir, se produce un estallido en una situación muy compleja que no se podría responsabilizar al gobierno. Es decir, es un estallido que se produce por una acumulación, es decir, por una herencia, pero también porque en el orden de prioridades en cuanto al diseño de la proforma, es decir, a la misma administración de los recursos, puede ser que el gobierno haya privilegiado más el equilibrio fiscal a la inversión social. Y creo que el contexto más, lo que significa una manera de pensar la economía, complejizó el escenario. Yo diría que este momento complejo además pone en evidencia algo que comparativamente con 2019 es evidente. Es decir, esta vez la diligencia de pueblos y nacionalidades indígenas no compartieron el liderazgo con otros sectores sociales. Recordemos que en octubre quien inicia el paro fueron los transportistas y toman la posta del movimiento indígena. Y por el otro lado, en cambio, hay un elemento de similitud como en octubre de 2019 y es la escasa capacidad de acción de las autoridades, alcaldes y prefectos en las provincias donde se produce el paro. Es decir, no hay un gobierno, como dice el rector de la universidad, se produce un estado fallido no solo a nivel nacional, sino que se exacerba a nivel local. Cuando, por ejemplo, en la provincia de Cotopaxi incluso se comienza a solicitar pases de movilidad o carnes para que la gente se movilice por autoridades de pacto. Entonces esto nos hace ver que hay una complejidad de elementos alrededor del fenómeno del estudio. Muchísimas gracias, César. Entonces, tal vez la primera pregunta para el doctor Haro sería si es que puede profundizar, él ha revisado con acierto el índice de los estados frágiles, en el que se muestra por los mismos indicadores la capacidad de controlar su propio territorio, la soberanía, la capacidad de poder ejecutar cuáles son las acciones respecto de la población de cada estado. El índice marca que estados como los escandinavos no muestran ninguna fragilidad y Yemen o Sudán del sur son estados fallidos. El Ecuador está en un riesgoso, en un frágil punto medio. ¿Cuáles podrían ser, al cabo de algunos meses, algunas propuestas de política pública para reducir, para suprimir este riesgo, si es posible, y salir de esa zona de fragilidad? El Ecuador calificado, como bien dice Bolívar, por el fondo de la paz, en un estado de fragilidad, estamos en alrededor del puesto 82, me parece, de las posibilidades de caer en un estado fallido, tienen que orientarse para superar ese momento y ese espacio de debilidad y de dificultad, llegar a acuerdos, acuerdos especialmente con los actores que se convirtieron en uno, insisto yo, en factores adversos. Es decir, el movimiento indígena nacional debe tomar otras actitudes. Si bien es cierto, se evitó que el estado fallido se consolide por las acciones del gobierno, eso no podemos desconocer. El gobierno abrió, se abrió al diálogo y aceptó las propuestas, o por la presión, o por la predisposición del gobierno, pero se abrió a lo que el país conoce, las mesas de negociaciones. Pero hoy estamos viviendo esa situación en la que estamos llegando al final del plazo, un plazo impuesto por uno de los actores. Eso definitivamente no puede ser. Entonces, los acuerdos de co-gobernabilidad que deberían darse o que deberían suscitarse podría ser una alternativa. Pero, sin embargo, ya ha sido anunciado que el plazo está venciendo y que simplemente no queda otro camino que volver a la protesta social. Entonces, eso simplemente es demostrar que no hay la menor predisposición de los factores adversos para llegar a acuerdos que permitan la tranquilidad, que permitan el bienestar de los ecuatorianos. ¿Son legítimos los pedidos? El gobierno ha dicho que son legítimos los pedidos del movimiento indígena. Pero, además, en las mesas de negociaciones se han incrementado una serie de pedidos también que no constaban inicialmente. Entonces, ese acuerdo no existe y obviamente da la impresión de que está orientado hacia un nuevo levantamiento. Y lo que yo digo también es absolutamente cierto. La espada de Amocles sigue pendiendo de la crin de un caballo sobre la cabeza del Estado. Y eso no puede ser. Políticas públicas, desde luego, se están tomando y se debe tomar la atención a los sectores marginados, a los sectores más vulnerables. Es necesario. La atención a lo social, la atención a la educación es fundamental. Y hacia allá debe orientarse el esfuerzo del gobierno nacional. Muchas gracias. En el documento que escribieron César Ullao y Mauro Vaquero, se menciona también la participación de la sociedad civil. Y, como bien ha señalado el doctorado, estos procesos de irrupción y protesta, lo que tú llamas estadidos, en un contexto de frágil institucionalidad estatal, tiene consecuencias negativas y hay antecedentes. Cuando el empleo rural es tan bajo comparado con el empleo mestizo y urbano, quiere decir que hay condiciones estructurales que deben ser también atendidas para que estos fenómenos de irrupción social no se repitan. Entonces, tal vez me gustaría pedirte, César, que se mencionen esas condiciones estructurales y tal vez la participación de la sociedad civil, una sociedad civil también diversa, mestiza, estudiantes, cómo pudieron ellos participar en ese proceso de mediación y de diálogo. Bueno, el Ecuador enfrenta un problema estructural que está localizado en el sector rural, rural, en donde su composición mayoritariamente en el tema de la agricultura familiar campesina es indígena, y eso da cuenta que el acceso a los servicios y además servicios de calidad y a lo que podría dignificar la calidad de vida de esta población es casi ninguno. De hecho, las provincias de la Sierra Centro son las que padecen el mayor incremento de desnutrición crónica infantil, casi cuatro de cada diez niños indígenas e indígenas tienen desnutrición crónica infantil, lo que nos quiere decir que en las provincias de Bolívar, de Chimborazo, de Timburau y de Cotopaxi, que es además el núcleo desde donde se moviliza la gente, es decir, si uno mira la composición de Becuarunari, que es la filial más grande de la Conaye, donde se genera la protesta es en Cotopaxi, Bolívar, en Chimborazo, y es esas provincias las más afectadas históricamente por la pobreza, pobreza y el tema pobreza, además el tema de empleo llega a unos niveles, yo diría de miseria, y por lo tanto hay una deuda del Estado, yo no diría la deuda de este gobierno, es una deuda del Estado que indistintamente de los gobiernos del signo ideológico que sea, de izquierda o derecha, nunca han atendido al sector rural del Ecuador. Entonces una de las lecciones que nos deja este paro, que además tuvo que llegar a 18 días con un incalculable costo, pese a que hay algunas cifras que se abran, es que es prioritario la atención rural, pero hay algo que sí llama la atención, y es que en la agenda, dentro de los 10 puntos de negociación que fueron impuestos finalmente por la dirigencia indígena, se desconocen aspectos que son esenciales para su desarrollo, por ejemplo, dentro de los 10 puntos no se habla del tema de la destrucción crónica, que es lo que llama la atención, dentro de los 10 puntos no se habla del seguro social campesino, por ejemplo, dentro de los 10 puntos no se habla que la violencia intrafamiliar en la población indígena es altísima, no se habla en los 10 puntos del tema del acceso al agua, por ejemplo. Entonces creo que hay una agenda corta, y luego finalmente decirle en esta intervención que frente a un escenario de descrédito, de incredulidad, de fragilidad institucional, la sociedad civil llega a ser una voz, a mi modo de ver, que no solo atempera el conflicto, sino que podría lograr ciertas orientaciones en términos de que hay que procurar un acuerdo nacional más allá de las mesas de negociación. Creo que el acuerdo debe girar alrededor de la salud, la educación, la lucha contra la colusión e impunidad, y los temas que a mi modo de ver son claves como el empleo y la inseguridad. Muchas gracias César y muchas gracias a los dos. Me gustaría recordar a las personas que ven este video, que Mirada Pública es un repositorio digital de documentos que se pueden descargar y acceder en cualquier lugar, en cualquier momento, gratuitamente. También este documento de menos de 50 páginas está disponible en nuestra librería institucional a un precio muy conveniente, y si usted quiere revisar este documento en papel, también lo puede hacer. No quisiera terminar sin agradecerles nuevamente los documentos de Mirada Pública, y esta no es la excepción, se escriben, se conciben de manera didáctica, técnica, y esta información, estoy seguro que podría generar la anticipación necesaria para que tanto la institucionalidad estatal como los diversos actores sociales consigan converger en mínimos comunes para encontrar soluciones inclusivas y realizadas. Me gustaría preguntarles si quisieran cerrar, dar un argumento, un cierre, respecto de esta publicación, invitar también a nuestros lectores a que descarguen, leen el documento y sigan nutriendo el debate. Gracias, Bolívar. La participación de la Academia en temas del Estado, en problemas que nos afectan a todos los ecuatorianos, es fundamental, y eso es lo que estamos haciendo a través de Mirada Pública y otros repositorios que tenemos desde la óptica de la Academia, desde la Universidad de Postgrado del Estado, el Instituto de Altos Estudios Nacionales se debe al Estado para el Estado, por lo tanto nosotros, en todos los temas relacionados al Estado, los problemas que el Estado tiene están siendo analizados, y hemos dicho reiteradas veces que el Estado debe reforzar. En los datos que nos presenta César, realmente que son datos muy decidores, de bases tan serias como la TINOLOROMETRO, por ejemplo, son los que presentan estos datos, deben considerarse también que una gran mayoría de los ecuatorianos no creen en el Estado, y no creen en el Estado porque los entes que lo conforman simplemente están en una pugna permanente. La función judicial en contra de las decisiones legislativas, la función legislativa en contra de la función ejecutiva, y la función ejecutiva también frente a problemas que se representan a través de las otras funciones del Estado, de la participación social y la de control y participación social de la función electoral. Entonces, ese fortalecimiento del Estado es necesario, y lo recomendamos desde la Academia, siempre con el mejor ánimo, el fortalecimiento del Estado ecuatoriano. Muchas gracias. Muchas gracias, Bolívar. Manifestar que si bien es necesaria la participación de las universidades en cuanto a prestar sus instalaciones para que se provoque el diálogo, es más importante aún lo que ha dicho el rector, y es que las universidades somos el centro del pensamiento, la orientación, la guía, y sobre todo que el debate serio, ético, debe surgir alrededor de la academia. Quiero ayudarles a un dato que es decidor. La universidad, la familia, son las principales instituciones que tanto el latino barómetro y el barómetro de las Américas en Ecuador reconocen como las de mayor credibilidad, porque en las universidades no se está discutiendo casos de peculado, casos de enriquecimiento ilícito, las universidades no se está discutiendo tráfico de influencias, es decir, la universidad se convierte en la reserva espiritual, ética y técnica, y es desde aquí, desde el día en donde nosotros, alrededor de estas propuestas de investigación, estamos dándole unas orientaciones en un criterio de vinculación con la sociedad en temas tan complejos como este. Muchísimas gracias, colegas, nuevamente. Ustedes pueden acceder a descargarse estos documentos en el sitio web www.miradapublica.iaen.edu.es Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!